Bueno, 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 pa' Easy, cuatro elementos, men La cuarta escuela está en la casa, yo Último dúo produce golpe de estado Siguen valiendo la pena los regaños de mi madre Por ir a grabar y llegar a casa tarde Yo sé que arde, pero neta es lo que pido Ir a grabar aún sabiendo que no he comido Y es que cuido mi puesto después de lo que he vivido Los únicos reales aquí son mis enemigos Los que están a mi lado respaldan lo que te digo No soy un tipo normal, tengo más canciones que amigos Por favor, yo solo soy un cantautor Y es que a mi lado no te ofrezco un futuro prometedor Pero venena, tal vez esto valga la pena Tal vez uno de estos días pegue alguno de mis temas Y los coloque allá en el bloque o en la radio No terminan siendo sueños guardados en el armario Pero yo solo espero que esta vida de rapero No terminen siendo cero si no cuentas con dinero Ven, ven, viajo en el tren Que todos ven, que se le den Después de todo lo que canto Pero no ven, no vivo bien Al Carpe Diem Después de todo lo que aguanto Ven, viajo en el tren Que todos creen, que se le den Después de todo lo que canto Pero no ven, no vivo bien Al Carpe Diem Después de todo lo que canto No esté flaco Oye, que no fuma tabaco Y que también está consciente Que no es uno de los guapos Ve, me entiendes Lo que ves es lo que hay Mis mañanas son de estudios Mis tardes son de freestyle Ey, no te preocupes No bebo tragos Mi único defecto es que tengo amigos briagos Y aunque parezca un vago Al fin se gratifica Prefiero hacer un freestyle Que platicar con chicas Me gusta la música No me gusta el deporte Porque tengo este acento Creí si viví en el norte Sin tanto porte Pero de una forma única No se me dio el deporte Pero qué tal hacer música hoy Vengo a demostrar que soy sincero Y que un pero no vale Si quieres llegar primero Me esmero por lo que quiero Ey, siendo certero Yo voy a llegar lejos No me limita el dinero Ven, ven Viajo en el tren Que todos creen Que se le den Después de todo lo que canto Pero no ven No vivo bien Al Carpe Diem Después de todo lo que aguanto Ven, viajo en el tren Que todos creen Que se le den Después de todo lo que canto Pero no ven No vivo bien Al Carpe Diem Después de todo lo que aguanto ¡Suscríbete al canal!